...de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por lo que quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para amar. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén, la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, dando gloria a Dios. Amén. Rápidamente, le doy la bienvenida en esta noche a cada uno de ustedes, a las personas que están por primera vez aquí. De igual manera, doy la bienvenida a nuestro hermano Samuel, su mamá, a su hermana. Y, bueno, no sé quién se me escapa también, a la joven que está al lado de nuestra hermana Lucita Guamá, al joven que nos visita también, que está en este lado. Sean bienvenidos, amén. Es un privilegio para nosotros, la iglesia del Señor, tener invitados en esta noche. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. El tema que le he puesto a esta corta enseñanza, es como una enseñanza más. Una generación que no conoció a Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? Una generación que no conoció al Señor. Como pudimos leer, mis hermanos, después que Josué murió, murieron todos los contemporáneos de esta época. La nueva generación dice que no reconoció o no conoció a Jehová. Las obras que Jehová había hecho anteriormente, ustedes la conocen, que fue cuando Moisés abrió el marrojo y cuando fueron derribados los mundos de Jericó. Y muchas cosas que el Señor hizo a través de los primeros hombres después de Moisés, que fue a través de la mano de Josué. Cuando cruzaron también el Jordán y toda esa generación de Calé, Josué, Otoñé y muchos príncipes de las tribus de Judá que estuvieron en el tiempo de Josué. ¿Alguien sabe qué entiende usted por una generación en esta noche? ¿Alguien sabe qué es una generación? La generación es un periodo de tiempo o edad que implica a las personas de cualquier periodo en particular. Denota el carácter de una clase o clase en particular como una generación malvada o también como una generación justa. Una generación tiene dos características fundamentales. Primero, cubrir un lapso de tiempo de aproximadamente de 20 a 30 años. En este es el periodo en que la mayor parte de las personas se casan y tienen hijos. A partir de los 20, no claro, que anteriormente se casaban a los 13, 15, pero bueno, hoy las leyes a partir de los 18 ya se puede casar. Pero al momento que una persona se une y empieza a tener una descendencia, empieza una nueva generación en esa familia. ¿Amén? Entonces, y también puede ser una generación por algún evento significativo que ocurre al mismo tiempo. Sabemos, mis hermanos, que Dios construyó protecciones en el hogar para evitar que eso sucediera, que la gente se olvidara de Él, que el pueblo se olvidara del Señor. En Deuteronomio 6, 4 al verso 9, este versículo lo conocemos todos. Dice, el Señor le dijo, escucha hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios les advirtió que no se olvidaran de Él, que no se olvidaran de Él. Y decía más allá, y amarás a Jehová, usted sabe el chico, dígame esta noche, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, mientras Josué vivía, la idolatría se mantuvo bajo control. Amén. El peso de su influencia fue amortiguador para Israel durante muchos años. Esa influencia continuó, como les decía, entre todos los contemporáneos de Josué. O sea, toda la gente que estuvo con Josué, que fue uno de ellos, Calé, y muchos otros más. Pero a Israel le faltó algo, que fue la fuerza independiente para ser fiel a Dios. Después de la generación de Josué, la nueva generación no tuvo esa fuerza independiente. Amén. En esta noche yo le quiero preguntar a usted, ¿tienes de la fuerza independiente para permanecer fiel ante Dios? Si la influencia tal vez de un líder, o la influencia de un pastor, o la influencia de sus padres. Sabemos que todos nosotros somos, no somos eternos, somos pasajeros. Amén. Hoy tenemos un líder en nuestra iglesia, un pastor, algún momento él no estará. Pero la iglesia está, tiene una fuerza independiente para continuar siendo el fiel al Señor. Porque lo que pasó en esta generación después de Josué fue que no tuvieron una fuerza independiente para continuar con esa fidelidad al Señor como lo tuvieron sus padres, que está hablando de sus antepasados. ¿Usted tiene esa fuerza independiente, mi hermano? Gloria al Señor. Amén. Usted, bueno, esta noche este mensaje realmente es dado más para la juventud, pero bueno, hay muchos jóvenes en espíritu que también. Usted sabe que somos considerados una generación de cristales, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado esto que se ha dado que la generación de hierro, que la generación de cristal? ¿Sabe qué significa la generación de cristal? A ver, dígame, hermana. Es alguien que le dice que se quiere. ¿Ya? Somos una generación, ¿qué? Débil, dice la madre Karina. ¿Usted cree que somos esa generación? Yo creo que sí. Sí, parece que sí. Realmente estamos en una era tecnológica, mis hermanos, una era en desarrollo. Y lamentablemente la mayor parte de nosotros consumimos bastante tiempo en redes sociales. En la televisión, bueno, ¿qué hora? La televisión ya le usamos. ¡Oh, la idea es muy!